¿Harto de perder el tiempo delante de tu computadora o smartphone? Trambólico. Hay que saber su vida. Deja de hacer el tonto. Le presentamos el nuevo Yago. Yago hace malabares. Yago pierde la cabeza. Y si llamas antes de que empiece este anuncio, te encasquetamos una segunda unidad Yago por la mitad del doble del precio. Yago puede contener trazas de cacahueta.